Shining in the makeup Cuando yo te vi, tan sexy, no pude parar y fue así Tomé tus cadenas y perdiendo el control, me la acerqué Y cuando la choco es contra la pared, ea ee Contra la pared, ee 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 No pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes lo que ahora yo siento es Contra la pared, ea ee Contra la pared, ee 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 No pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes lo que ahora yo siento es Tu 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 duro contra el muro Ella quiere que la rente Hey, dale mami o Winnie Jack Los que le meten más, más, más flow Y sencillo para la gata Hey, dale me seduzme y contraataca Viene más fuerte, más fuerte y más duro Dale, esa noche yo te lo espero bien seguro Y mi suro yo la choco Para dársela Contra la pared, ea ee Contra la pared, ee 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 No pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes lo que ahora yo siento es Ahora más lento, pero sin pausa Dale que te toco suave, dime que te causa La veo perreando, bailando y se desarma Sabe seducir su cuerpo, su mejor arma Pon un tenis, para, para, que nadie te para, para Hazme lo sentir, mami, que nadie te compara Pon un tenis, para, para, que nadie te para, para Hazme lo sentir, mami, que nadie te compara Dale, dale mami Y ahora enciende la llama Luego dale, vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama Dale flama, dale flama Y ahora enciende la llama Luego dale, vamos pa' la cama Yo un caballero y usted toda una dama Dale flama, dale flama Yo te vi tan sexy No pude parar y fue así Tome tus caderas y perdiendo el control De la acerte y cuando la choco es Contra la pared, ee Contra la pared, ee No pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes, lo que ahora yo siento es Contra la pared, ee Contra la pared, ee No pierdas tiempo, es el momento Dime que sientes, lo que ahora yo siento es Esto es Owen y Jack La innovación El príncipe Y el demonio musical Con que es récords Con que es récords